Si es que agarra a su pareja, porque hoy vamos a hablar música sobrosa para toda la gente que esta noche viene a bailar y gozar. Así es que el tema se llama Un poblano triste y enamorado. ¡Bailamos! Y con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sentada ni parada. ¡Vamos a bailar con ellas! ¡Vámonos! ¡Ay no más que chingón empieza y dice así! Un poblano triste y enamorado, ¡que venga el sentimiento suave! ¡Oye! ¡Oye, bueno, que sabor! Para mi verdadero amor, Selena Molina, mil años te amaré. ¡Oye! ¿Cómo dicen? Un poblano triste y enamorado, ¡sí! Me comarelo, sonido gruñón. ¡Solido gruñón! Hoy trabajando juntos. La gruñón manía. Esta noche con nosotros. Una vez más en la boom. Con la banda. Ángel de Bailes. Esta noche venga Que te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé Que lo hago más Y las estrellas del éxito Mi compadre la banda La vida solinera Voy filmando esta fiesta Pa' mi compadre el Mase Que algo de barrio Ya viene carnal Esta noche venga Baila, goza, baila, goza Y se venga para la Manete Cachaparita En Grimpavia Y el presente de hoy Con nosotros Esta noche Te amé sin fin Y tú también Me tristaste Triste y enamorado Báilalo Gózalo, escúchalo Báilalo, escúchalo Gózalo Hoy con Comanda Buenas noches, queridos Venga el sabor Ahí está va mi compadre El famosísimo Raúl Vergara Hoy con nosotros Mi camarito Comandado La publicidad De antaño La vieja escuela Hoy con nosotros Mi camarito Raúl Vergara Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahí está va mi compadre Sonido de Mariloso Fílmale carnal Ven aquí Vámonos Ahí está para Ya llegó la sirenita Con nosotros Con nosotros No sé Ándale pues Para Samuel Fabián Si no estás aquí Y yo la La gente de San Juan de Ximbalco Como siempre Comandé Gracias Se muestra México Para todos Mi chamaco Los amores de guerra Bueno recordamos Allá en San Jardín Con Tlaxcala Pa' mi chamaco El Kiko Mi amor Ajá Mi vida Mi corazón De mi No me Te amo La chula Fresa Manía Ese son Hoy con nosotros La chula Fresa Manía Mi corazón Esta noche Bienvenida Oye Oye Bueno que sabor Venga Se va Se va Se va La chula Se va Bien Continuamos Los monsigueros Pongamos Ciganas Muchos placeres Continuamos Hoy Yeah Bienvenida Un Gracias.